Yo creo que eso fue muy injusto. Muchos se preguntaban cómo reaccionará Messi luego del no homenaje de su club por la victoria en el Mundial. Muy danino los comentarios. Y otros se preguntaban cómo recibirá el público del PSG a Leo Messi tras su victoria ante Francia. Yo sé bien lo que soy, lo que tengo alrededor, lo que hice. Bueno, había muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha expectación por lo que podía pasar en la vuelta de Leo Messi a los terrenos de juego. Con la camiseta del PSG tras la victoria de Argentina en el Mundial. Y cómo iba a recibir el público. Y cómo iba a ser ese no homenaje finalmente del equipo de París a Leo Messi en los prolegómenos del partido. Pues bien, el que sí fue homenajeado fue Pelé. Y es que todos los jugadores del PSG salieron al calentamiento con una camiseta con el rostro de Pelé. Y que recordemos, falleció el pasado 29 de diciembre a los 82 años. Pero como dijimos en un vídeo anterior, el PSG en cambio no tenía contemplado hacerle un homenaje luego de haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar. Pero Leo Messi se tomó venganza de todo eso y se montó su propio homenaje durante el partido. Un PSG que ganó por dos goles a cero. Se adelantó ya muy pronto en el minuto 5 con un gol de Equitique. Y quién sino Leo Messi cerró el marcador y aseguró la victoria en el minuto 72 de partido. Ante una afición que no le falló. A pesar de haberle arrebatado el campeonato del mundo, no le falló. Y estuvo encantada y agradecida con el astro de Rosario. En este gol de Messi, el argentino aprovechó un gran pase de Mukiele, la segunda asistencia para el lateral, para batir con la derecha a Bernardoni. Fue un día más en la oficina, como decimos para él, que brilla aún en los días en los que parece que no esté tan metido en el partido. Neymar, tras un pase suyo, marcó el 3 a 0, pero el brasileño estaba en fuera de juego. Acabó el partido con el 2 a 0 y Galtier sorprendió a todos en rueda de prensa con Leo Messi. Un Galtier que dijo lo siguiente en Prime Video Sport. Hoy volvimos a ver el mejor jugador del mundo. Refiriéndose a Leo Messi. Y no se quedó ahí. Dijo, está claro que cuando está con nosotros cambian mucho las cosas en el campo. Así lo dijo el técnico galo sobre Leo Messi. Que como decimos, marcó el 2 a 0 en el 72 después de una jugada de nada más y nada menos que 33 toques. Galtier también quiso dar las gracias a la afición por la bienvenida que dio a Messi. Fue el verdugo, como decimos, de Francia. Y dijo, felicitaciones a nuestro público por recibirlo y animarnos durante todo el juego. Créanme, le alegra el corazón. Veo muy feliz a Leo Messi tras lograr el único título que le faltaba. Por tanto, Galtier que se ha deshecho en elogios con el crack de Rosario.